Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy transmitimos desde la oficina de Focos TV. Iniciamos el programa con Prisma. Y es que durante el último año, el gobierno del presidente Bukele ha reportado cifras tan bajas de homicidios que solo son comparables con las del periodo de tregua con pandillas. En la siguiente cápsula, el periodista David Bernal indaga en las posibles causas de esta reducción aparente de la criminalidad. Durante el último año, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado reducir las cifras de homicidios a menos de 200 por mes, un hecho que no se lograba desde 2013, cuando todavía estaba vigente la llamada tregua entre pandillas. Y aunque el Ejecutivo asegura que la disminución se debe al éxito del Plan Control Territorial, especialistas como Yanet Aguilar sospechan que hay algo más allá de eso. Hay una serie de paralelismos entre la llamada tregua de 2012 y el momento actual. Por ejemplo, es llamativo que se hayan reducido significativamente las agresiones y ejecuciones extra legales de la policía hacia las pandillas. Investigaciones periodísticas han revelado que diversos partidos políticos sostuvieron reuniones con líderes de pandillas durante los últimos años, algo que Aguilar atribuye también al actual gobierno. También sabemos que hubo apoyo electoral de las pandillas hacia Bukele, que hubo acercamientos del gobierno de Bukele y algunos de sus funcionarios desde, en este caso, alcalde de San Salvador. Pero también yo sé de primera fuente que hubo apoyo electoral de las tres pandillas hacia a Bukele en el marco de las elecciones de 2019. La tesis de Aguilar coincide con lo sucedido este miércoles 29 de julio, cuando una camioneta asignada a la Dirección General de la Policía Nacional Civil fue ametrallada en la colonia Santa Marta de San Salvador, aparentemente por la pandilla local. Sobre el hecho hay dos versiones. La primera, que se trataba de un funcionario policial que llegaba a negociar con pandilleros de la zona, y la segunda, que fue un intento de robo. Sin tener claro lo que sucedió en realidad, lo que pasó deja en evidencia el poderío armado que las malas aún tienen en algunas zonas del país. Sin duda, la caída de homicidios, significativa de homicidios en un país como El Salvador, para los que tenemos años de trabajar en estos temas, es llamativa y sabemos que los efectos de una política pública no se producen de la noche a la mañana. Tiziano Breda, analista para América Central del International Crisis Group, sostiene que es difícil asumir que la reducción de homicidios se debe únicamente al Plan Control Territorial, cuando este documento ni siquiera es público. No se ha presentado, más allá de unas presentaciones en PowerPoint, pero no hay un documento físico que, digamos, justifique o que detalle este plan y que por ende pueda ser tomado en cuenta para evaluar realmente cuál es la correlación entre él y los resultados en seguridad. Esta coyuntura coincide con la reapertura del proceso judicial para juzgar a los responsables de la tregua que se dio entre 2011 y 2013. El miércoles 29 de julio, David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad Pública durante el gobierno de Mauricio Funes, fue enviado con arresto domiciliar mientras investiga si él y el expresidente cometieron los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios durante el primer proceso de pacificación con las pandillas. Eso abre nuevamente el debate sobre si sería legal un nuevo acuerdo con los grupos criminales para bajar los homicidios. Según Tiziano Breda, el proceso podría retomarse, pero con nuevas condiciones. Partimos del supuesto de que la de las pandillas es una realidad que no se puede ocultar y que no se puede pensar de resolver exclusivamente con la mano dura. Se podría diseñar un proceso de diálogo que tenga primeramente un alcance más amplio, que no fuera limitado a la reducción de los hechos delictivos, sino que aborde las condiciones estructurales que permitieron que las pandillas se permearan y se consolidaran en la sociedad salvadoreña. Y además creemos que tenga que tener un componente de transparencia, que debe tener un marco legal, como justamente estaba diciendo, para permitir que estas interacciones puedan ser formalizadas de alguna forma. Sin embargo, Janet Aguilar sostiene que el riesgo con este tipo de métodos para bajar los homicidios es el uso político que se le ha dado y que se le puede seguir dando a futuro. La pregunta que nos tenemos que hacer a este punto, luego de casi, digamos, 10 años de pactos mafiosos entre políticos y pandillas, es que tanto estos pactos han influido en los resultados de las elecciones de la última década, que tanto estos pactos mafiosos han alterado significativamente la voluntad popular. Creo que este es un tema que trasciende, digamos, del mero ámbito de la seguridad y que apunta al tema de la gobernanza política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!